Hola a todos, soy MarioCura, estamos en otro vídeo más Y bueno gente, hoy os traigo una pedaza de par... No, ya iba a decir lo de siempre Hoy os traigo una pedaza de partida Siempre digo pedaza, en vez de pedazo I don't know why Pero bueno, hoy os traigo una partidita de... No sé cuántas kills, pero bastante kills En solitario, con un final Bastante trágico, que nadie se va a esperar Pero bueno, es una buena partida, así que os lo dejo Por aquí, y nada, dejad un buen like Si queréis más vídeos como este Y nos vemos en... ¡Que chau, la mimo! ¡Que sábado, hostia! La tienda, cabrón No, la tienda, dos horas, no, tío El escritor me hizo Es que me doy los ojos, tío Me doy los ojos porque llevo con la lentilla De muy, 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 muy temprano Más que ayer Tú, 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 tú ¡Que te gane! ¡Que chau! 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 Está buena, eh! ¡Que chau! gente estaba buena Y ya por eso yo te doy una, pero no quiero Uff, se ha tapado, me iba mal eso A ver, a ver si con suerte sigue ahí Y ya por qué Es que no muera la gente y yo encontrame todo el rato, todo el rato, todo el rato gente Y es que Los reglas son todo difícil Suerte realmente Pero el inicio está claro de que ha sido Brutal A ver si con suerte hay aquí gente Si hay gente, si o si No Había dos, ¿no? De hecho, no he conseguido el a uno. Este no tenía franco, ¿no? Pues había otro por detrás. Mamá. O sea, ¿qué coño haces? O sea, ¿qué haces, tío? O sea, no, no, ¿de verdad qué haces? Yo pensaba que estaba durmiendo ya hace 10 años. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué coño? ¡Ay, Dios! Yo digo, ¿qué coño me está tocando? O sea, tocando en el sentido de... Yo... ¡Ay, Dios! Estoy pensando que he llevado durmiendo ya años. Lustros. Voy hacia el cráter a ver si hay alguna excusa. Muy bien, ¿eh? Para hacerme un récord. Bien. What's up, Dead? Muy buenas a todos. Guapísimos. Vegetta. Se te viene. En un mapa directo de Cenamanger. Joder, Dead. Acaba de hablar de ti hace... ...na. Están diciendo la gente del chat que... ...que hay un tío. Era bueno, era bueno. Vale, ahí hay gente, pero, ¿eh? Esto con... Esto con una mierda la han puesto, tío. Como... ...yo... ...collejo. Había otro, ¿no? Pero, ¿no? ¡Suscríbete! 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 No quiero no decirlo, ¿eh? No me quiero agafar ¿Dónde está? La gente de este juego tiene mucho retraso Joder tío, es que tío, que coño hacen ahí escondiéndose, que no sé qué, que putos pusits de mierda Un tío detrás que va a morir O sea, que coño hacen ahí, que si me escondo, que si no sé qué, pelea como un hombre hijo de la gran mierda ¿Cómo han muerto ya tanta gente? Yo solo he quedado tres veces, voy a aguantarse un poquito ¿Qué pasa? ¿Nunca me voy a hacer 25 kills o qué? Vale, al menos, vale, ya ha muerto Ah, hay otro 180, TK Express se llama Y es español, como encuentre le voy a morder el cuello A ver, siempre de forma... Esto, siempre lo digo de forma... Humorística, ¿eh, gente? Puto Steve, ahí, ven ahí No, pero cuídate que vas a morir... Los caballeros nunca... Los caballeros de Zodíaco nunca mueren, gente Vale, bueno, a ver, a ver... Nun... a ver... Casi nunca mueren, corrijo Que si me mata un rubio, tío Muévelo, mami Muévelo, mami Adentro de la party Vale, quedan siete jugadoras Uy, qué miedo Chavales, hay que reconocerlo No, si yo me he cagado ¿Qué coño, tío? Mientras que no me como un headshot Como el de... El de esta mayoría Y salta, salta por ahí ¡Oh! ¡Fama! La que se ha llevado, nene El TK se está pecteando este Vamos a bailarle Espera al tonto No le veo, tío O sea, está disparando A ver cuando arreglan esa mierda Que dispare No le veo Claro, me vas a dar así Pero te crees Pensaba que lo iba a matar yo A los dos a la vez, ¿sabes? Se la ha llevado puesta XD No, no Eso está claro Este en su casa Le llamaban Jesús El metrallero Le di eso Y ahora mismo Apago el ordenador ¿Sabes? No me pillo las cards Porque me estoy intentando Hacer main AK Por así decirlo O sea, solo juego con AK yo Con AK, perdón Hay que reconocérselo Que nadie se lo esperaba a ese, tío El tío ese no Tiene pensado Abajarse de ahí, ¿no? Amigo Tienes que bajar Eres conciente, ¿no? ¿Pero romper construcción No te dificulta el AK? Sí De hecho Es lo único malo que tiene el AK Que romper construcción Es un poco bullshit Si esto es algo guapo ya De esta gente O sea, bájate Pero ponte, ¿eh? Se me acaba de hacer El corazón un puño Se me ha puesto Baja ya Por la derecha O por la izquierda Tienes que bajar Ahí Ahí Disconnected